¿Qué es Smart Films? Suena un poco como la tecnología. No, no las técnicas para la parte de cinematografía. Me suena un film con un mensaje y un objetivo muy claro. Pues para mí creo que son como películas grabadas con dispositivos móviles. Smart Films es el primer festival de cine hecho con celular, la principal plataforma de realización y de exhibición. El primer paseo es el sueño de hacer una película, es la democratización del pensamiento y la unidad entre la cultura y la tecnología. Es vanguardia, es recursividad, es creatividad y se hace con celular. Se puede porque ya los teléfonos de última generación traen cámaras muy excelentes para filmar o para tomar fotografías. Ya no es necesario ser un fotógrafo profesional o así. Creo que sí y creo que el cine tiene más componentes, sobre todo de edición y de sonido. Smart Films México en su primer año recibió 364 cortometrajes de cuatro categorías. Juvenil, aficionado, humor y horror. Más de 1.500 personas hicieron cine con celular. Nada mal, ¿no? En la convocatoria realizamos 46 talleres en 32 instituciones. Más de 522 personas de la Ciudad de México escuchó y aprendió a utilizar su dispositivo móvil para hacer cortometrajes. En las plataformas digitales dimos Lata. Más de un millón de alcances por medio de comentarios, shares, interacciones, reproducciones y visitas a la página web. Y ni qué hablar de la televisión. 151 comerciales en el canal de Televisa. 80 comerciales en TNT Latam. 21 comerciales en el aeropuerto. Un comercial en el metro. 168 medios de comunicación. Más 200 publicaciones de Free Press. Todo esto generó más de 200 millones de impactos. Que no se diga más, en México se hace cine con celular y del vuelo. 84 cortometrajes pasaron a la selección oficial. Cuatro salas de cine fueron testigos de la mera creatividad. Y más de 15 actividades en troconferencias, masterclases, debates y paneles. Ayudaron durante el marco del festival a reforzar la esencia del cine Smart Films mexicano. Ay, yo estoy muy emocionada de estar en este Smart Film México. O sea, muy fascinante. Felicitaciones. Tienen una joya entre sus manos para todos los criados. Muchas gracias. ¡Gracias Smart Films! Yo soy Smart Films. Y nosotros también somos Smart Films. ¡Yo soy Smart Films! ¡Suscríbete!